El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, muestra de nuevo expresiones de disculpa, como se le puede ver en el rostro, está apenado por esa conversación que fue filtrada y comunicada en diversos medios de comunicación. Y bueno, él no quiere especular sobre su posible salida del Instituto después del proceso electoral, porque él dice en sus propias palabras. No, sobre eso no voy a especular absolutamente, pero queda claro que hay una intencionalidad de lastimar al Instituto en un contexto complejo y sobre todo de cara a un proceso electoral que debería concitar las responsabilidades de todos. Creo que no hay nadie a quien le convenga realmente que el Instituto Nacional Electoral llegue debilitado, erosionado a las elecciones, sobre todo cuando estamos hablando de elecciones en un contexto muy complejo que han implicado que estemos haciendo la tarea. Ya ayer daba cuenta de las cifras, el proceso electoral está avanzando. Lo que debe preocuparnos es que hay quienes estén lucrando con tratar de eso, erosionar al órgano electoral de cara a la realización de elecciones en las que nos va, lo digo sin medias tintas, el futuro democrático como país, como sociedad. ¿Con sus problemas hemos hecho? Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad, el INE está haciendo su trabajo, han sido elecciones muy complejas, los números de la segunda capacitación están revelando cifras muy alentadoras. Estamos en la ruta de instalar la totalidad de las casillas. Como ustedes saben, el contexto de seguridad, el contexto social no es un contexto sencillo, pero no está impidiendo el proceso electoral y creo que aquí es importante apelar a la responsabilidad colectiva. El Instituto Nacional Electoral tiene una propia responsabilidad, los partidos tienen su responsabilidad y los medios también. Esto lo comento porque creo que no hay que premiar la estridencia en un contexto en el que, insisto, todos tenemos un rol que jugar para llevar el arco de las elecciones a buen puerto. Bueno, digamos que, a ver, hay momentos, hay momentos, todos los funcionarios públicos somos humanos y como humanos podemos equivocarnos. Yo lo que he dicho es que fue un tono absolutamente inapropiado y por eso he emitido una disculpa. lo que no quita el dedo sobre el renglón, creo que tenemos que reflexionar como sociedad. Es decir, somos una sociedad en la que las intervenciones telefónicas, que son ilegales, se han convertido en parte de la ordinariedad. Creo que eso nos lleva a una reflexión de mucho aliento en términos de cuál es el Estado de Derecho que queremos construir.